El pasado 14 de marzo se cumplieron cinco años del fallecimiento de la fundadora de los focolares, Kiara Lubitsch. Es el plazo mínimo exigido por las normas canónicas para iniciar un proceso de beatificación. Por eso, muchos católicos, cristianos de otras iglesias y creyentes de otras religiones han pedido al movimiento que solicite la apertura de esta causa. Dicen que Kiara Lubitsch puede servir de modelo de compromiso personal por el bien de la humanidad. La presidenta de los focolares, María Boche, ya ha firmado la solicitud de apertura de la causa y la entregará al obispo de Frascati, el lugar en donde falleció Kiara Lubitsch. La espiritualidad de los focolares está centrada en la promoción de la fraternidad y la unidad universal entre personas de diferentes religiones. Actualmente cuentan con unos dos millones y medio de miembros y están presentes en más de 194 países. Gracias por ver el video.